Ha pasado un año desde aquel inolvidable martes 10 de diciembre del 2013, día en que O'Higgins de Rancagua levantó su primera y única copa de campeón del fútbol nacional. Ese día, la fiesta fue total en Rancagua. Tras el gol del tucumano Pedro Pablo Hernández, miles y miles de personas comenzaron a celebrar el histórico triunfo del capo de provincia, festejo que desde luego se trasladaron a la Plaza de los Héroes de Rancagua, donde el cuadro de Berizo fue recibido por el alcalde de la ciudad Eduardo Soto y por decenas de miles de hinchas que se agolparon en la principal plaza de la capital de la región de O'Higgins. El pasado miércoles se cumplió un año desde aquel inolvidable momento y la ilustre Municipalidad de Rancagua y en especial su alcalde Eduardo Soto quisieron rememorar este histórico triunfo con la exhibición del documental O'Higgins la primera, el que a través de la visión de cuatro personas ligadas a la historia del club relata los pasajes más emocionantes de la historia que marcaron el camino al primer título celeste. La actividad reunió a más de un millar de hinchas, la mayoría de ellos vistiendo su camiseta celeste, quienes repletaron la multicancha y la plaza de la población O'Higgins, lugar donde el municipio realizó esta celebración. La jornada se desarrolló en un grado ambiente familiar, con mucha emoción de los presentes, en especial cuando se recordó la tragedia de los 16 hinchas fallecidos en Tomé, o los goles de Pablo Ignacio Calandria a Rangers de Talca y el de Pedro Pablo Hernández a la Universidad Católica. A pesar de que uno ya pasó por esto, creo que es emocionante volver a revivirlo, a través de este documental que hicieron un grupo de muchachos, creo que las emociones se vuelven a reiterar, se vuelven a repetir, y que bueno que la gente de acá, de este sector poblacional, que precisamente a esta población llega al nombre de O'Higgins, bueno que se brinde esto para que también ellos sientan lo que en su momento nosotros también sentimos. La verdad es que ha sido un día de muchas emociones, no lo puedo evitar, te lo juro, me las he llorado todas. Tengo el documental en mi casa, tuve la dicha de ganármelo en un sorteo, y las veces que lo veo, como dijo ahí el Toto Berizo, se me eriza el pelo, porque ha sido lo más emocionante. O sea, seguir a O'Higgins, incluso cuando estaba en segunda, que ya le estaba yo tranquilita, podías disfrutar un partido, ahora no es lo mismo, porque la pasión es más grande y llega a mucha más gente. Es bonito, es entretenido, me apasiona. Feliz de estar acá, o sea, no sé, te digo la pasión, me la inculcó mi esposo y yo se la inculqué a mis hijas y mis nietos. Tengo un nieto de un mes de 20 días y ya tiene su equipo completo de O'Higgins. Feliz, recordar el título, es una experiencia enorme para la gente toda de Rancagua, lo más hermoso que hemos pasado, después de tanta penura que tuvimos con nuestros compañeros que ya están en el cielo. Y bueno, ganar un título espectacular para la gente de Rancagua, más que nada. Me pareció una muy linda iniciativa, espero que se gane en el tiempo. Lo celebramos junto a mi hijo, en realidad fue revivir la emoción que fue ese día 10 de diciembre de 2013. Fue espectacular, en realidad nunca pensé que íbamos a lograr una estrella tan pronto después de esa final que se perdió con la U y después no sé, o sea, son sentimientos pero poderosos que llegan en este día que espero que yo creo que nunca más se va a olvidar en realidad. La jornada estuvo marcada por los saludos enviados desde España por el ex cuerpo técnico celeste, encabezados por Eduardo Berizo, guía del goleador e ídolo de la institución, Pablo Hernández. La celebración concluyó con un repaso de los goles marcados en el camino al campeonato y con la entonación a coro de los más de mil asistentes del himno de O'Higgins de Rancagua.